Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a presentar los collares Top Rope. Vienen en cuatro nuevos colores que acaban de salir ahorita en febrero del 2020 y lo padre de estos collares es que es la primera vez que se logra tener hilo reflejante en un collar con diseño, es decir, en un collar que, este también es Top Rope, pero este es liso. Antes solamente se podía hacer así el reflejante y ahora han metido el reflejante en el diseño. Viene en cuatro colores, dos de ellos son de diseño como el que les acabo de enseñar y este se llama uno Seafoam o Playa y este Atardecer o Sunset. Y bueno, otra de las características muy padres aparte de que brillan en la oscuridad es el clip de metal que lo hace más resistente todavía que el clip de plástico. A la vez es muy ligero porque está hecho de aluminio. Otra característica que tiene es que el anillo siempre va en la parte superior, es decir, en la parte de atrás del collar para que no tengas que estar buscando del lado izquierdo, del lado derecho, abajo, etc. el anillo. Este anillo se recorre y se ajusta de acuerdo a donde quede la posición del collar de tu perro para que siempre lo traiga en el mismo lugar, ya sea que lo traiga de un lado, ya sea que lo traiga del otro o arriba, que es la parte más conveniente donde vas a conectar la correa. ¿Cómo se logra eso? Por el peso de esta hebilla que es un poco más pesada que todo lo demás, sin embargo es muy ligera, siempre va a ir, la hebilla siempre va a ir en la parte de abajo, por el peso, por el movimiento del perro, entonces el anillo siempre va a estar en donde mismo y no vas a tener que estar buscando donde esté el anillo para conectar la correa. Otra característica importante que todos los collares Robert traen es que la placa, en la mayoría de los collares la placa siempre se pone en el anillo de la correa, sin embargo en este collar y en todos los collares Robert traen un espacio adicional para la placa aquí al lado del logo, no sé si alcancen a ver esta parte del plastiquito y traen este pues como anillo para que sea fácil de poner y de quitar la placa. Esta rodondana, esta como placa no es placa, es un silenciador, por eso trae ahí una campanita como tachada, pero bueno es un silenciador que sirve para que todavía se disminuya más el ruido cuando el collar se está moviendo. Y bueno, el collar es un tejido especial hecho por la marca, por Robert, es muy ligero pero es muy 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 resistente, la ligereza gracias al aluminio, gracias a esta pieza de aluminio a una sola pieza, hace que sea muy cómodo para tu perro, pero a la vez gracias a la tecnología de materiales, esa ligereza, por ejemplo este está hecho a una sola pieza, no tiene soldaduras ni nada, eso hace que sea mucho más resistente que cualquier pieza de acero inoxidable que esté soldada, igual la tela tiene tecnología de materiales que hace que sea una tela, un tejido muy ligero, pero muy resistente a su vez, como les comentaba los tenemos en cuatro colores, es el gris, luego es el atardecer, es el de playa y es este azul, están muy padres y los invito a que los busquen en latiendadefrida.com Gracias. 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 Gracias.